Muchas gracias por esta información desde la vereda Manzanillo y hablamos ahora de lo que ocurrió anoche en el programa de Telemedellín Sports de fútbol de los lunes en el que Carolina Flores acompañó en el sitio de concentración en Porto Alegre en Brasil al Deportivo Independiente Medellín antes del juego de esta tarde frente al Inter de Porto Alegre justamente y pues Carolina logró entrevistar a Julio Comezaña y a André Ricaurte que dijeron lo siguiente. Las oportunidades que se nos puedan presentar siempre que enfrentemos un partido queremos ganar y entonces esta es una oportunidad maravillosa que nos da el trabajo del equipo de llegar a este juego con posibilidades y después de recibir a Guaireña en casa. O sea que los dos equipos que van en punta de la serie esta que nos llevan dos puntos juegan con nosotros entonces si nosotros aspiramos a seguir debemos hacer todo hasta lo imposible para tratar de ganar este partido. Yo creo que uno como jugador va viviendo más el día a día que se priorice algo no quiere decir que lo otro se deje en el olvido en estos momentos tenemos grandes posibilidades de clasificarnos también en la Copa Sudamericana y seguramente vamos a ir a apuntarle con toda también al Bernal Internacional. Creo que hemos ido recorriendo un camino que nos permite llegar a estas alturas de la temporada con una idea más definida y seguramente vamos a tratar mañana de ponernos dentro del campo y que nos permita mantener esa ilusión de continuar.